¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres tú? Ya no me dejas ni dormir He suelido a distraerte No me quieres confundir O tal vez sea hasta ayer Que es muy perdido a mí Y en su interior Sé que no es de aquí Y es más difícil Sigo entrete a mi poder Algo hay de mí que yo me quiero Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá ¡Ay! Sí que te lo hagas ¡Ay! 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 en el caso de un bebé de fuerza de esta otra de mí mucho más hay de mí muchas gracias muchas gracias yo he visto que las familias sí que María